¿Te imaginas que tu esposo muere y termines enamorándote de su hermano gemelo? Dale like a este video y recomiéndame una serie a que ver. Hoy resumimos. La historia comienza con Chu Sejia, un joven y apuesto CEO, siendo sorprendido por su esposa Yang Chen, quien de manera juguetona le cubre los ojos con un pañuelo. Al destaparlos, él descubre que ella había preparado una sorpresa para celebrar su primer aniversario de matrimonio. Aunque su vida es muy ocupada, Sejia no había olvidado la ocasión y le regala a Yang Chen un lujoso collar de diamantes. Cuando le pregunta qué le ha preparado ella, Yang Chen simplemente descubre su hombro insinuando que su regalo es ella misma. Ambos se besan apasionadamente y disfrutan de una noche romántica. A la mañana siguiente, Yang Chen despierta sola. Su esposo había salido temprano a bucear, pero le dejó el desayuno junto a una nota que decía te amaré por siempre. Justo en ese momento recibe una llamada de Guchen, su amigo cercano. Tras colgar, un temblor sacude la habitación. Alarmada descubre que la causa es una explosión en el yate en el que Sejia estaba. Desesperada, corre a buscarlo mientras se revela que ella estaba investigando un caso relacionado con sus padres, quienes fueron injustamente acusados de delitos que llevaron a su trágica muerte. Cuatro años después, Yang Chen, ahora directora general de la empresa, ofrece una rueda de prensa destacando su éxito en el cargo tras la desaparición de su esposo. Sin embargo, varios socios la interrumpen, acusándola de querer acaparar el puesto. Para sorpresa de todos, Yang Chen revela que tiene la mayoría de las acciones, las cuales obtuvo amenazando a uno de los accionistas con revelar su infidelidad. Cuando parece haber controlado la situación, aparece Chuzin, la hermana menor de Sejia, con una foto de su hermano exigiendo que Yang Chen renuncie, ya que la acusa de aprovecharse de la fortuna de la familia. Yang Chen responde que Sejia nunca volverá y ante todos declara oficialmente su muerte. Esto desata una discusión y uno de los accionistas revela que Yang Chen lo obligó a venderle las acciones. En medio del caos con los reporteros, Yang Chen se dispone a irse, pero se detiene de golpe al ver a un hombre idéntico a Sejia. El impacto le provoca un fuerte dolor de cabeza y está a punto de desmayarse, pero es atrapada por el guapo hombre. Para su sorpresa, el hombre resulta ser Sehan, el hermano gemelo de Sejia. Él le reclama a Yang Chen por haber declarado muerto a su hermano, sugiriendo que lo hace para poder casarse de nuevo. Yang Chen le advierte que no se entrometa, pero Sehan, amenazante, le pregunta si también intentará desaparecerlo a él si no obedece. Para provocar a Yang Chen, le ofrece flores sabiendo que es alérgica. Cuando Yang Chen se queda sola, no puede evitar preguntarse por qué su cuñado Sehan había regresado de forma tan repentina. A pesar de sus dudas, recuerda que debe mantenerse enfocada en encontrar los archivos que revelan la verdad sobre lo que ocurrió a sus padres. Más tarde, alguien misterioso introduce un humo extraño en su habitación, haciendo que se desmaye. Mientras pierda el conocimiento, recuerda las palabras de Sejia, quien le dijo que si algo le pasaba debía actuar como si todo estuviese bien, ya que él haría lo posible por regresar a su lado sano y salvo. Instantes después, despierta sobresaltada y toma un tacón para defenderse de quien cree que es su agresor. Al abrirse la puerta, ataca de inmediato, pero pronto se da cuenta de que es su cuñado. El guapo hombre la rincona contra la pared y le revela que fue él quien le salvó la vida. Yang Chen, con desconfianza, lo acusa de estar involucrado en lo que ocurrió y le pregunta por sus verdaderas intenciones. Sehan le responde que quiere que abandone la compañía ya que planea recuperar todo lo que le pertenecía a su hermano. Luego la suelta y le entrega un boleto de avión, sugiriéndole que deje el país. Yang Chen lo rechaza tajantemente, insistiendo en que no se meta en sus asuntos. Más tarde, Sehan se le vuelve a acercar, ofreciéndole la misma salida. Esta vez Yang Chen lo desafía exigiéndole que le entregue sus acciones si realmente quiere hacer las paces. Sehan, enfurecido, le advierte que lo hace por su seguridad, ya que de no haber llegado a tiempo, el gas la habría enviado al más allá. Yang Chen le responde que si ella muriera, las acciones volverían a la familia Chu, así que no entendía sus motivos. Debido a su respuesta, su cuñado está a punto de decir algo, pero se contiene. Justo cuando Yang Chen se dispone a marcharse, siente un aroma familiar y se acerca a su cuñado, quien cae en una silla. Ella comienza a interrogarlo, intentando descubrir quién es realmente. Al mencionarle que lleva el mismo perfume que su esposo, Sehan se excusa diciendo que fue Cejía quien se lo recomendó. Yang Chen se aparta y recoge su bolso para irse, pero antes de hacerlo, su cuñado vuelve a insistir en que se marche del país. Sin embargo, Yang Chen le responde con frialdad que ya no tiene nada que perder, por lo que no le importa qué le ocurra. Al día siguiente, Yang Chen se dirige al salón de archivos junto con Gu Chen, decidido encontrar pruebas. Una joven que estaba en la habitación envía un mensaje sospechoso y poco después aparece Sehan. Como nuevo director financiero, le dice a Yang Chen que no puede revisar las cuentas sin seguir el procedimiento adecuado. Yang Chen molesta, le sugiere que deberían colaborar para corregir los errores mencionando el incidente del día anterior. Sehan impide que hable más de la cuenta, acercándose y diciéndole al oído que deben hablar en privado. Cuando llegan a la oficina, Sehan le cuenta a Yang Chen que revisó su casa buscando micrófonos, lo que la sorprende. Se da cuenta de que él sabe todas sus contraseñas, incluida la de la puerta de su casa. Yang Chen no puede evitar desconfiar. Por dentro, empieza a planear cómo descubrir si realmente es Cejía o su hermano. De manera seductora, le sugiere que vuelva a revisar su casa esa misma noche y él acepta. Antes de irse, Sehan le advierte que tiene la única llave de los archivos y sin su autorización nunca podrá acceder a ellos. En casa, Yang Chen coloca artículos masculinos por toda la vivienda, esperando provocar celos en Sehan. Si reaccionaba, sería una señal de que era su esposo. Más tarde, él llega con aparatos para detectar micrófonos y cámaras. Al principio nota los objetos y parece ponerse celoso, pero rápidamente entiende lo que ella intentaba hacer y se comporta desinteresado. Tras terminar la revisión, Yang Chen le sugiere que si está tan interesado en su seguridad, debería convertirse en su guardaespaldas y cuidarla las 24 horas. Sehan acepta, pero con la condición de que en el futuro ella le deberá conceder un favor. Horas después, Sehan habla con una mujer informándole que ha colocado una cámara en la casa de Yang Chen. La mujer le advierte que si Yang Chen se entera, nunca lo perdonaría, pero él responde que lo hace por su bien. Mientras tanto, Yang Chen se escabulla en la empresa para entrar en la sala de archivos, ya que le robó la llave a Sehan mientras estuvo en su casa. Sehan se da cuenta de esto cuando recibe una llamada que le informa que Yang Chen está en el edificio. En ese momento, Yang Chen revisa los archivos, pero descubre que los documentos que buscaba ya habían sido retirados por alguien. Justo cuando está a punto de salir, el guardia de seguridad comienza una de sus rondas y está a punto de ser descubierta. Sin embargo, Sehan aparece, la esconde en las escaleras y le tapa la boca para que no haga ruido. Ya fuera del edificio, Sehan le confiesa a Yang Chen que los documentos que estaba buscando fueron retirados por su hermano muchos años atrás. Más tarde, Yang Chen y Sehan van a un bar. Ella le ofrece una bebida sabiendo que su esposo era alérgico al alcohol. Para sorpresa de Yang Chen, Sehan disimuladamente coloca una pastilla en su vaso antes de beberlo, evitando cualquier reacción. Frustrada, Yang Chen comienza a beber y, borracha, empieza a pronunciar el nombre de su marido. Sehan molesto, la obliga a detenerse y la lleva a casa en brazos. Al acostarla en su cama, Yang Chen lo agarra del cuello intentando besarlo, pero él se libera y se da la vuelta para irse. En ese momento, Yang Chen lo abraza por detrás y lo llama Sehia. Sehan enfadado le dice que deje de fingir, insinuando que no está tan borracha. Entonces, Yang Chen rompe en llanto y Sehan le recuerda una vez más que él no es su hermano. En una jugada audaz, él le propone desvestirse para demostrarlo, lo que hace que Yang Chen se derrumba y le pide que se vaya. Al día siguiente, nuestro protagonista regresa al lugar donde solía encontrarse con Yang Chen y recuerda cómo el padre de ella le había hecho prometer que la cuidaría incluso después de su muerte. Su mente divaga si el accidente del yate y su posterior despertar en el hospital. En este momento se revela que el supuesto Sehan es, de hecho, el verdadero Sehia. Más tarde, Yang Chen visita a su suegra y Sehia llega poco después. Durante la conversación, la madre le aconseja a Yang Chen que rehaga su vida, ya que aún es joven y podría encontrar a alguien adecuado. Sehia, incómodo, interviene diciendo que Yang Chen está muy ocupada con la empresa y no tiene tiempo para citas. Después, Yang Chen y su supuesto cuñado suben a la habitación de Sehia en busca de pistas y, a través de ciertos comentarios intencionados por parte de Sehia, Yang Chen recuerda un lugar especial donde ambos se dieron su primer beso y donde escondieron un cofre con recuerdos importantes. Decide entonces ir a investigar. Antes de partir, se cruza con Gu Chen, quien le advierta que debería mantenerse alejada de Sehian, insinuando que no es alguien de confianza. Finalmente, Yang Chen llega al lugar donde solía verse con Sehia y, tal como lo hicieron en el pasado, cuenta cinco pasos desde un árbol antes de excavar. Encuentra el cofre, pero en lugar de documentos, solo hay una carta de Sehia. Lo que Yang Chen no sabe es que Sehia la observa desde lejos mientras ella descubre la carta. Esa misma noche, mientras Yang Chen regresa a casa, es atacada por unos hombres enmascarados. Afortunadamente, Sehia llega a tiempo para defenderla, pero resulta herido en el proceso y debe ser llevado al hospital. Mientras está inconsciente, Yang Chen moja sus labios con un hisopo y, en medio de sus delirios, Sehia la llama Yang Yang, el apodo cariñoso que solo ellos dos conocían. Esto despierta las sospechas de Yang Chen, quien decide utilizar el hisopo con el que mojó sus labios para hacerle una prueba de ADN. Poco después, Gu Chen llega al hospital tras enterarse del ataque y vuelve a advertirle a Yang Chen que se mantenga alejada de Sehan, argumentando que es extraño que solo regresará cuando ya tenía poder en la empresa. Yang Chen lo calma, sugiriendo que se está dejando llevar por las emociones y que debería tomarse un descanso. Cuando ella se va, Gu Chen recuerda una conversación que tuvo con la madre de Sehia revelando que podrían estar conspirando en contra de nuestra protagonista. Más tarde, Yang Chen le entrega a Sehia la carta que encontró en el cofre. En ella, él confesaba que había obtenido pruebas de los fraudes cometidos por ciertas personas en la empresa, lo que ponía su vida en peligro. Sehia le explica que entregó todas esas evidencias a Gu Chen, pero Yang Chen descubre que él nunca se las llevó a la policía. Sehia sugiere que Gu Chen solo estaba interesado en casarse con ella, pero Yang Chen confía en él y promete que investigará toda la verdad. Esa misma noche, Sehia recibe una llamada de la mujer que lo está ayudando, informándole que Yang Chen se ha ido a un laboratorio a hacer una prueba de ADN. Sehia se da cuenta de que su esposa no se ha rendido y sigue buscando la verdad. Al día siguiente, Yang Chen recibe los resultados de la prueba genética, revelando un 93% de similitud, lo que indica que solo podría tratarse de gemelos. En un flashback, se revela que cuando Sehia se enteró de la prueba, mandó a alterar los resultados para que su esposa no descubriera la verdad. Sin embargo, Yang Chen sospecha del cambio y sigue creyendo que Sehian es en realidad su esposo. Decidida hacer que Sehia confiase, Yang Chen le dice que tiene una cita esa noche y que planea seguir adelante con su vida. Sehia celoso se ofrece a llevarla para ver al hombre con quien se encontrará. Al llegar al lugar, Yang Chen le pide que sostenga su abrigo, revelando un vestido con hombros descubiertos. Sehia, preocupado, intenta que se lo vuelva a poner, pero Yang Chen se niega, decidida a provocar una reacción en él y obtener finalmente la verdad que tanto ha estado buscando. Esa noche, Yang Chen llega a su cita, que resulta ser con Gu Chen, al que toma del brazo, mientras que Sehia, que la ha seguido en secreto, se consume de celos desde la distancia. En realidad, Yang Chen está intentando descubrir si Gu Chen tuvo algo que ver con lo que le pasó a Sehia y si está involucrado en los eventos actuales. Más tarde, Gu Chen lleva a Yang Chen a la azotea, donde inesperadamente le confiesa sus sentimientos y le pide que se vayan juntos. Sin embargo, Yang Chen, firme en su decisión, le dice que no puede corresponder a sus sentimientos ni dejar la empresa. Gu Chen, aunque decepcionado, acepta su respuesta y promete contarle toda la verdad. Yang Chen aprovecha el momento para preguntarle por qué la llamó el día que Sehia tuvo el accidente. Gu Chen le revela que Sehia le pidió que la cuidara si algo le sucedía, pero Yang Chen intuye que hay algo más en la historia. Al presionarlo para obtener más información, él confiesa que no puede decirle todo, pues la verdad le causaría demasiado sufrimiento. Mientras tanto, Sehia los observa desde lejos y al notar su presencia, Yang Chen arregla la corbata de Gu Chen para hacer que Sehia arde de celos. En respuesta a esta provocación, Sehia lleva un grupo de mujeres atractivas a la casa de Yang Chen, con el propósito de ponerla celosa. Yang Chen intenta mantener la calma y le advierte que siga los consejos de su médico y no beba alcohol. Sehia promete que no lo hará, pero empieza a coquetear con las mujeres. Justo en ese momento recibe un mensaje que le informa que Gu Chen ha intervenido su teléfono. Acto seguido, Sehia despide a las mujeres y se lo cuenta a Yang Chen, pidiéndole que actúe con naturalidad y siga la corriente. Durante su conversación, Sehia le insiste que Gu Chen no es de fiar, pero Yang Chen responde que confía completamente en él. Sehia, escéptico, pone su teléfono en agua y le comenta a Yang Chen que fue muy convincente al defender a Gu Chen. Yang Chen, en tono tranquilo, le asegura que realmente lo ve como un amigo. Esa noche, Gu Chen le manda un mensaje a la madre de Sehia informándole que no puede seguir encubriendo sus errores y que está dispuesto a entregar toda la evidencia a la policía. La madre de Sehia alarmada lo llama inmediatamente preguntándole de qué estaba hablando. Es en esta conversación donde se revela que hay otra persona involucrada en los hechos turbios que han estado ocurriendo. Más tarde esa noche, Sehia se reúne con Gu Chen y lo interroga sobre su implicación en la explosión de hace cuatro años. Aunque Sehia sabe que Gu Chen no es el responsable directo, sospecha que está encubriendo a alguien. Gu Chen confiesa que en su momento pensó que sabía quién era el culpable y por eso ocultó información, pero recientemente descubrió que esa persona no era quien él intentaba proteger. Ahora admite que realmente no sabe quién está detrás de todo. Cuando Sehia regresa a casa, se sorprende al ver a Yang Chen deshaciéndose de sus cosas personales. Al preguntarle por qué, Yang Chen le responde que está lista para comenzar una nueva vida y este solo es el primer paso. Sehia intenta detenerla, pero Yang Chen, en un tono seductor, le dice que está haciendo espacio para alguien nuevo en su vida, insinuando que esa persona podría ser él. Luego lo invita a salir el fin de semana, pero también sugiere que si no aceptan, no le importará porque conocería a alguien en ese lugar. Celoso, la sigue al hotel y la defiende de un hombre irrespetuoso que intenta conquistarla. Más tarde, mientras descansan, Yang Chen le pregunta a Sehia si en los cuatro años que estuvo afuera alguna vez extrañó a los que quedaron atrás. Sehia, todavía en su papel de cuñado, le dice que no lo pasó muy bien durante su tiempo en el extranjero. Yang Chen aprovecha la oportunidad para hablar sobre la importancia de la confianza en el amor, sugiriendo que si se aman de verdad, no debería haber secretos entre ellos. Sin embargo, en lugar de confesar su verdadera identidad, Sehia le responde que aquellos que piensan que el amor se basa solo en la confianza no comprenden realmente lo que significa amar. Por otro lado, el verdadero motivo del viaje de Yang Chen y Sehia era investigar a una persona implicada en el desfalco de la empresa, pero las fotos de ambos juntos terminan filtrándose lo que generó rumores. Gucheng intenta advertirlas de la situación, pero en lugar de frenar las especulaciones, Yang Chen y Sehia crean más momentos románticos que terminan siendo fotografiados y difundidos. Al día siguiente, mientras regresan a casa, Sehia le dice a Yang Chen que sabe que es capaz de enfrentar sola sus problemas, pero esta vez debería dejar que él se encargue de todo. Con ternura le toma la mano y Yang Chen con una sonrisa entrelaza sus dedos con los de él, demostrando que a pesar de todo están empezando a confiar el uno en el otro. Por otra parte, el escándalo por el supuesto romance entre Yang Chen y su cuñado desata una tormenta en la empresa. Las acciones comienzan a desplomarse, lo que provoca una reunión de emergencia con los accionistas. Durante la reunión, muchos atacan a Yang Chen, acusándola de inmoralidad por su relación con su cuñado y utilizando esto como excusa para destituirla de su cargo como directora. En un giro inesperado, Sehia se pone del lado de los accionistas y declara que Yang Chen no es apta para el puesto, por lo que él asumirá el cargo de director. Para fortalecer su argumento, Sehia muestra un video en el que su supuesto hermano desde el hospital le pide que se haga cargo de la empresa y de su esposa. Además, anuncia que se comprometerá al final de mes con una mujer llamada Serena. En ese momento, Gu Chen interviene mostrando otro video en el que se ve a Sehan forjando un documento con la huella de Sehia. Luego revela el testamento de Sehia, redactado años antes de su muerte, en el cual dejaba todas sus propiedades a su esposa, confirmando que Sehia había fallecido oficialmente cuatro años atrás. Devastada por esta revelación, Yang Chen abandona la sala con los recuerdos de los momentos vividos junto a su esposo inundando su mente. Esa noche, Sehia la sigue hasta su casa y al verla tan deprimida, no puede evitar acercarse, pero Yang Chen le pide que se vaya. Desesperado, Sehia finalmente confiesa la verdad. Le ha estado mintiendo durante mucho tiempo, él no es su cuñado, sino su verdadero esposo. Le cuenta sobre la investigación que llevó a cabo hace cuatro años, lo que provocó el atentado contra su vida. Aunque milagrosamente sobrevivió, estuvo en coma en el extranjero por varios años y al despertar volvió lo antes posible para recuperarlo todo. Yang Chen en shock se levanta con una mirada vacía y se retira a su habitación sin decir una palabra. A través de la puerta, Sehia continuó explicándole que todo fue un montaje con su hermano Sehan y Guchen. Lo planearon para descubrir quién estaba detrás de los sucesos trágicos. A pesar de todas estas revelaciones, Yang Chen devastada le pide que se vaya, diciéndole que su esposo ya había fallecido. Para demostrarle que él es el verdadero Sehia, le relata un sueño que ella tuvo durante su luna de miel. También comienza a mencionar pequeños detalles íntimos de su relación que solo ellos dos sabían. Finalmente Yang Chen abre la puerta, pero el dolor por las mentiras aún persiste. Le dice que se vaya, acusándolo de no haber considerado todo lo que ella sufrió durante esos cuatro años. Sehia, conmovido, la abraza, suplicando perdón. Al principio Yang Chen se resiste, pero finalmente cede y rompe a llorar en sus brazos. Más tarde, cuando Yang Chen se ha calmado, Sehia le confiesa su sospecha sobre su madre. Cree que ella posee pruebas cruciales que podrían señalar al verdadero culpable. Pero para descubrir la verdad, deben seguir fingiendo que se llevan mal. Al día siguiente, Yang Chen va a visitar a su suegra. Durante la conversación, le confiesa que ella es hija del hombre y la mujer que fueron despedidos por corrupción años atrás. Un hecho que terminó en la trágica muerte de sus padres. La madre de Sehia, conmocionada por esta revelación, le admite que todo sucedió por su culpa, ya que los padres de Yang Chen le entregaron pruebas incriminatorias contra un hombre llamado Wang Cho Min, quien también es accionista de la empresa y responsable de todos los atentados que la familia ha sufrido. Debido a las amenazas de Wang Cho Min, la madre de Sehia decidió no continuar investigando. La mujer arrepentida se disculpa y le dice que tiene en su poder los documentos que su padre le entregó. Le promete que se los dará el día del compromiso de Sehan. Sin embargo, lo que ninguna de las dos sabe es que un hombre extraño las está espiando desde afuera de la casa, vigilando cada uno de sus movimientos. Por otro lado, Gu Chen y Sehia, tras conocer la verdad, deciden finalmente revelar todos los crímenes del señor Wang y Sehia está dispuesto a arriesgar su vida para conseguirlo. Yang Chen escucha su conversación y molesta, insiste en que ella quiere ser quien enfrente al señor Wang. La tensión entre ellos aumenta discutiendo sobre quién debería ponerse en peligro. Yang Chen le confiesa a Sehia que durante esos cuatro años solo sobrevivió por la esperanza de que él estuviese vivo. Si llegara a perderlo de nuevo, no podría soportarlo. Conmovido, Sehia acepta y ambos prometen que esta vez lucharán juntos. Mientras tanto, el misterioso hombre que había estado espiando a Yang Chen en casa de su suegra se reúne con el señor Wang, revelándole que Yang Chen es en realidad la hija del señor Wu, el antiguo abogado de la empresa que poseía pruebas en su contra. Aunque el señor Wang disimula no darle importancia, la duda empieza a germinar en su mente. Finalmente llega el día del compromiso de Sehia y nuestros protagonistas fingen perfectamente que siguen en malos términos para no levantar sospechas. Momentos antes de retirarse, la madre de Sehia detiene a Yang Chen y le entrega el USB con las pruebas incriminatorias contra el señor Wang. El hombre estaba presente y se da cuenta de lo que estaba sucediendo. Poco después, cuando Yang Chen envasia su auto, el hombre del señor Wang la intercepta y la deja inconsciente con un pañuelo en la nariz. Horas más tarde, despierta Tada con cuerdas y frente a ella estaba el señor Wang, quien de inmediato le exige el paradero del USB. Aunque Yang Chen finge ignorar su existencia, él no le cree la amenaza, diciéndole que al igual que su familia, pronto se reuniría con ellos en el más allá. Justo cuando todo parecía perdido, Sehia irrumpen la escena, los noquea y los deja atados. Inmediatamente llama a la policía para que paguen por sus crímenes. Afuera del edificio, Yang Chen revela que todo había sido un plan cuidadosamente elaborado. Durante la fiesta de compromiso, Sehia le había dado unos pendientes con una grabadora y un localizador ocultos, con el objetivo de grabar al señor Wang confesando. Con el señor Wang bajo arresto, la pareja finalmente confiesa la verdad a su familia. La madre de Sehia se siente profundamente arrepentida por no haber reconocido antes el valor de Yang Chen y por haber sido parte del sufrimiento que enfrentaron. Días después, Sehia despierta y nota la ausencia de Yang Chen a su lado. Al levantarse de la cama, encuentra una nota junto con un collar que él le había regalado años atrás. En la nota, Yang Chen le explica que tras tanto tiempo de luchar y esperar, se siente agotada y le ha transferido todas sus acciones de la compañía. Concluye la nota pidiéndole que no la busque y le deja un mensaje final. Si están destinados a estar juntos, el destino los unirá de nuevo. Los días pasan y Yang Chen no aparece. Sehia le extraña cada día que pasa, recordando los momentos que vivieron juntos. Meses después, Sehia visita el lugar donde se conocieron. Mientras está allí, alguien le toma una foto. Al voltear y sonreír, su expresión sugiere que ha vuelto a encontrar a su amada Yang Chen. Y así termina nuestra historia. Si te gustan las series chinas, por aquí te voy a estar dejando unas que te van a encantar. Bye.